Roberto Rodríguez Gómez, como dije, es mexicano, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología. En el programa hay un error, no es del ISUES, sino que es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias, especialista en Educación Superior Comparada, Historia de la Universidad de México y Políticas Educativas. Y director de la Revista de Educación Superior de México. Te escuchamos, Roberto. Muchas gracias, gracias por invitarme. En esta ponencia se trata de sostener una sola idea, una tesis, que es que en su conjunto los procesos, programas, acciones de evaluación, principalmente han desembocado en instaurar una nueva forma de régimen académico que es suprainstitucional y que resulta en su conjunto atentatorio a los principios de autonomía de las universidades. Es eso lo que trataré de concluir. No está bien empezar con la conclusión, pero por si no me da tiempo que quede claro. He dividido la presentación en cinco puntos. Los trataré de tomar brevemente para tampoco abusar del tiempo que me procede. Uno, las tendencias de diversidad y diversificación del sistema de educación superior en México, a dónde han conducido y qué es lo que hay ahora. Segundo, el tema del crecimiento del sistema en su conjunto, pero en particular de la matrícula y las nuevas formas de distribución de la matrícula que imperan en el presente. En tercer lugar, los tremendos problemas de coordinación de los componentes del sistema que prevalecen en la actualidad. En cuarto lugar, las tres fórmulas de evaluación que han sido desarrolladas en los últimos años, es decir, la evaluación de las instituciones y programas, la evaluación de los académicos y por último, la certificación de procesos administrativos y de gestión. Finalmente, si llevo hasta allá, el asunto de las nuevas fórmulas de subsidio y financiamiento al sistema público, centrado en, digamos, la inducción de acciones, la presentación de resultados y nuevas fórmulas de rendición de cuentas. Esa es un poco la estructura de la presentación y voy a cada punto muy rápidamente. En los últimos 20 años, el sistema de educación en México ha crecido de manera considerable, en términos absolutos, pasando del año 2000 de un poco más de 2 millones de alumnos en educación superior a la actualidad, un poco más de 3 millones de estudiantes, lo que ha significado el pasaje en términos de cobertura de algo más del veintitantos por ciento a un poco más del 30 por ciento con respecto del grupo de edad, la tasa de cobertura bruta. Si se suman a ellos los que actualmente están en los sistemas de educación superior abierta y a distancia, pues la cifra crece notablemente y alcanza un volumen actual cercano a 3.5 millones de estudiantes y una tasa de cobertura cercana al 35 por ciento. Aún con estos datos, digamos, la repercusión relativa de este crecimiento no es ya tan impresionante. México ocupa la posición ochenta y tantos en la lista mundial en términos de cobertura bruta. En realidad nos quedan por debajo los países africanos y de las últimas posiciones en América Latina. La última, si se consideran fundamentalmente a los países continentales y se dejan fuera a las naciones centroamericanas y del Caribe. Digamos, este 35 por ciento no puede dejar contento, me parece, que a nadie. Y hay una nueva presión por retomar el crecimiento. Presión advertida desde hace una década en la que, digamos, hay una especie de consenso político en torno a la importancia de abrir vías para el incremento de matrícula. Pero, se decía entonces, buscando fórmulas que permitieran asegurar la calidad de la oferta. La apertura hacia la matrícula transitó por varias vías y, en general, supuso una acción de diversificación del sistema como tal. Básicamente, esta no se basó en el fortalecimiento de la modalidad de universidades públicas autónomas, sino principalmente a través de la, digamos, consolidación del sistema tecnológico, con la apertura de, primero, universidades tecnológicas, después, politécnicas, interculturales y la multiplicación del subsistema de institutos tecnológicos. En la actualidad, la proporción entre matrícula universitaria y matrícula tecnológica es del orden 60 por ciento universitaria y casi 40 por ciento tecnológico. Es muy grande ya el subsistema tecnológico. Además de esto, a partir del régimen del presidente Zedillo, una gran apertura a la inversión privada. Si hubo una política pública predominante en los 90 fue esta, aunque fue más bien una política por omisión que, a través del desarrollo de instrumentos, esta facilitación procedió, digamos, de manera permisiva, permitiendo la instalación de todo tipo de instituciones privadas, pero sobre todo dando incentivos directos a través del régimen fiscal. Las universidades privadas prácticamente no pagan ningún tipo de impuestos y los que tienen que pagar encuentran la manera, digamos, de sortearlos. De modo tal que el incentivo para la inversión privada fue muy fuerte. Incluso para la inversión privada de tipo transnacional. México es uno de los países con mayor inversión privada transnacional en educación superior. Con o sin TLC, esto fue ocurriendo desde el principio de los años 90. En conjunto, este tipo de maneras de apertura del sistema para incrementar el volumen de matrícula ha traído consigo un conjunto de modificaciones importantes. Por ejemplo, en términos de la distribución por carreras profesionales. Al día de hoy, por la insistencia, por la insistencia de las políticas públicas en reforzar al sector tecnológico, México cuenta con una de las mayores proporciones de formación en las áreas de ingeniería, inferior solamente a Corea y China, pero muy superior, por ejemplo, a las que exhiben países como Brasil, como Argentina, pero también como Estados Unidos, Inglaterra, Francia o cualquiera de ellos. Con un pequeño problema que se ha robustecido la formación tecnológica, el número de ingenieros que están estudiando estas especialidades y el número de egresados de las carreras y titulados, pero sin contar con un sector manufacturero o tecnológico con la capacidad de absorberlos. Básicamente es eso. Otro tipo de formaciones, sobre todo las del sector salud y principalmente las del área científica y humanística, han ido decreciendo en su presencia en estas distribuciones. Como les decía, el acompañamiento de estas políticas expansivas fue una insistencia en fincar un sistema de evaluación que permitiera el control cualitativo del crecimiento. Este se hizo de varias maneras. Si ha habido una política de Estado en educación superior, ha sido justamente la que recae en evaluación. Y el modelo mexicano ha sido fundamentalmente el de experimentar primero y después corregir si se puede y después tratar de recoger los pedazos. Se hicieron bajo la fórmula de asociación civil, es decir, no bajo la forma de instituciones gubernamentales como tales, nuevas agencias de evaluación. La primera, los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, los CIES, que transitaron ya por varias etapas. Una primera, que era muy sencilla y quizás favorable, la de dedicarse única y exclusivamente a la evaluación de tipo diagnóstico de los programas y entregar a los responsables de las universidades, los resultados de esas evaluaciones para que hicieran, si es el caso, las correcciones allí indicadas. De ese modelo, básicamente diagnóstico, se ha ido transitando a través de los CIES a modelos más penetrantes, es decir, los programas, por ejemplo, que reciben una evaluación de nivel 1, es decir, aquella que dice, según el grupo de pares, que el programa es correcto y que tiene calidad, reciben apoyos a través de fondos gubernamentales. Y hay también estímulos para que las instituciones en sus programas se evalúen a través de esa fórmula. Otros programas de financiamiento están precisamente asociados a participar o a recibir evaluaciones a través de esta fórmula. Los CIES fueron instalados desde principios de los años, a mediados de los años 90, y a la fecha son, digamos, un elemento constitutivo del sistema de evaluación, aunque apenas hace un par de años contaron ya con personalidad jurídica propia, era algo que existía, no se sabía bien de dónde llegaban los fondos, en realidad eran participaciones gubernamentales siempre para hacer las evaluaciones, y así han venido trabajando. Existen en la actualidad aproximadamente 3.000 evaluadores que participan en este sistema. Como ya la mayoría de los programas universitarios fueron evaluados por los CIES, el modelo de evaluación por pares ha pasado ya al sistema tecnológico. Junto con el anterior, desde mediados de los 90 y en la perspectiva de la apertura comercial de México, el Tratado de Libre Comercio, se insistió en la necesidad de implantar una fórmula de acreditación de programas al estilo de la estadounidense. Esa fórmula, la de buscar acreditación de tipo trinacional, ha sido uno de los mayores fracasos de política pública que hemos tenido. Simplice, para acabar pronto no funcionó, no funcionó y punto. Digamos, 20 años de esfuerzo de los comités trinacionales para encontrar la fórmula que permitiera el reconocimiento de un programa por tres países, se topó con obstáculos que fueron insalvables. Realmente, solamente uno de los comités ha tenido relativo éxito, que fue el de contaduría, en lograr esa fórmula de acreditación trinacional. Sin embargo, el modelo sirvió para otra cosa. Se pensaba en el ámbito del TLC, pero se instaló en el ámbito nacional. De todas maneras, pues si ya existían los comités de acreditación, las agencias de acreditación, que fueran estas coordinadas a través de un organismo público, también es una asociación civil, el Consejo Nacional para, bueno, no es Nacional, el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, el COPAES, que autoriza a agencias que son privadas de acreditación para que trabajen en la fórmula acreditadora. Este ha sido un, digamos, instrumento central en este eje de la acreditación de carácter supra-institucional. Por último, el CENEVAL, es decir, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, existente también desde finales de los años 80, y que se dedica a la evaluación de estudiantes, sobre todo, ustedes lo saben, los que son mexicanos, para los exámenes de admisión y para los exámenes de egreso en las profesiones. ¿Cómo coordinar un sistema que fue construido cada una de sus piezas por separado? Pues sí, se ha sido un reto, no se está coordinando nada. Se hizo hace un año, digamos, la intención de establecer un mecanismo de entendimiento mutuo entre estas tres agencias de evaluación, más las instituciones, más la NUIS, pero más allá de eso, no se ha avanzado. Vamos a mover el tiempo muy rápidamente. Me voy al tema que para mí está, el de la evaluación. A través del incentivo de contar con fondos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación, en distintos programas, en la actualidad hay 18 programas para ello, con programas que implican hacer evaluación, ya sea de programas, ya sea de procesos, ya sea de estudiantes, ya sea de los académicos. Digamos, ese instrumento irrumpió como la fórmula mágica que permitía transponer los derechos y obligaciones de la autonomía imponiendo un modelo voluntario, voluntario entre comillas, es voluntario para las instituciones solicitar estos fondos. Son fondos de todo tipo, fondos para infraestructura, fondos para equipamiento, fondos para bibliotecas, fondos para ampliación de la cobertura, fondos de mejora de la calidad, etcétera, etcétera, hasta sumar 18. Hasta el fondo para las pensiones y para asimilar los quebrantos administrativos de las instituciones. Eso existe. Ahora, para participar en estos fondos se requieren evaluaciones de pares que evalúan los proyectos que las instituciones ponen a consideración en el concurso. A través de los fondos, las políticas públicas alcanzan una direccionalidad y han hecho que la gran mayoría de las instituciones, de las universidades, sobre todo, y de las autónomas principalmente, se conduzcan en la dirección que están imponiendo estos sistemas. De manera que incluso las garantías constitucionales de la autonomía, como por ejemplo el derecho y la obligación de las universidades autónomas a establecer los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal, sean violentados por las reglas que imponen los programas de estímulos. Por ejemplo, hoy ninguna universidad pública puede contratar personal de tiempo completo si no cuenta con doctorado. Es una política convergente. Uno puede opinar que eso está bien, no está mal, pero es contrario al principio autonómico según el cual cada institución fija esos términos. Se puede pensar en establecer ofertas innovadoras, por ejemplo, para licenciatura o para posgrado, pero se topa la administración universitaria. Con la limitación de que si esas reglas no son acordes, por ejemplo, al programa nacional de posgrados de calidad de CONACYT, pues podrá ser muy interesante el programa, pero no tendrá alumnos, porque o forma parte del padrón o no entregan becas a los estudiantes. Puede ser un programa de licenciatura, digamos, muy innovador, pero los comités de acreditación formados por los colegios profesionales son tradicionales. Entonces, no tienen ninguna posibilidad de pasar el filtro de la acreditación, justamente porque es innovador. De este modo, además de fijar un régimen académico superinstitucional, están orientando un repertorio muy limitado, digamos, de políticas. Diría por último, gran parte de este repertorio de políticas es convergente con el que está ocurriendo en otros países y ha transcurrido, por ejemplo, en nuestro caso, a través de recomendaciones de organismos supranacionales. A nosotros nos tocan muy cerca las revisiones y recomendaciones de OCDE, pero antes fueron las de Banco Mundial. Una última consideración, y que tiene que ver con este asunto de la autonomía. Hoy, como ustedes saben, hay un conflicto muy fuerte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha tenido ocasión de seguir ese conflicto. Y más allá de la visceralidad que impera y la rectora tan terrible que es, en fin, llama mucho la atención, de verdad, el espanto que ella tiene ante la falta de reglas claras. ¿No? Siempre, en todo el conflicto, eso ha estado presente y menciona. Dice, es que esta es una universidad sin reglas, es un pantano en el que si alguien se mueve, se hunde, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, ¿y cómo funcionan las otras universidades? ¿Qué es lo que hace que los académicos sean productivos? ¿No? Que asistan a sus clases, que vayan a sus congresos y que los alumnos… Bueno, es justamente la imposición de un régimen académico suprainstitucional que está obligando a los sujetos a conducirse de una manera que no está controlada por el régimen interno autonómico de las instituciones. En universidades como la UACM, que tomó la decisión de no participar en este sistema, no aparecen ese tipo de presiones y de reglas y eso expanda a algunos. Ya. Gracias.